Hola, ¿qué tal amigos de Todo Menos Fútbol? Les habla su amiga María Elisa López. Mi deporte es el Tower Running. Actualmente me encuentro en el quinto lugar internacional y mi deporte consiste en subir las escaleras de los edificios, de estadios o de algunas ciudades que cuentan con escalones. He tenido la fortuna de desempeñarme en varios de los edificios más importantes del mundo, como la Torre Eiffel, como el Ampar State, como varios de los edificios que se encuentran en Estados Unidos y en China y en Europa. Actualmente me encuentro en el primer lugar de México y bueno, pues como todos los atletas y como todas las personas que estamos viviendo esta situación de pandemia, todos hemos tenido que adaptarnos a diferentes entrenamientos y diferentes situaciones para poder salir adelante de esta situación. Y entonces nosotros el día de hoy queremos compartirte algunas rutinas que tú puedes realizar desde casa con implementos muy fáciles que ya cuentas con ellos en tu hogar y que son muy fáciles de conseguir para que tengas fuerza y resistencia, tanto física y mental, para poder superar toda esta situación y para que en un futuro no muy lejano, cuando ya tengamos que reincorporarnos a nuestras actividades normales, podamos hacerlo de una manera segura, sin lesiones y que podamos hacerlo también con una actitud positiva y de felicidad ante el retorno a nuestras actividades. En nuestro deporte la condición física es fundamental, la preparación cardiorespiratoria es muy importante. Entonces, como no tenemos corredoras, ni tenemos escaleras, ni tenemos máquinas para poder realizarlo, es muy fácil implementando un banco, un step o una escalera para poder hacer ascensos y descensos diferentes y que te van a ayudar a mantener el ritmo y hacer actividades cíclicas. También son importantes los ejercicios de fuerza y entonces también les vamos a dejar unas rutinas o unos ejercicios que les van a ayudar a fortalecer muchísimo su tren inferior. También vamos a poner un poquito de actividades para esos brazos. Como puedes ver, estos ejercicios son muy sencillos de practicar, son con materiales que puedes tener en casa y que realmente son muy versátiles y que con mucha facilidad tú los puedes implementar en tus rutinas diarias y realizarlos de dos a tres veces por semana o hasta de tres a cuatro veces por semana, depende de tu condición física. Bueno chicos, ya casi terminamos nuestra rutina y así como tenemos ya nuestra rutina de piernas, tren inferior, nuestra rutina de brazos, tren superior, es muy importante también fortalecer el core que es la parte más importante que nos va a estabilizar en todos y cada uno de los deportes que ustedes conocen. En nuestra carrera, en nuestro deporte, es muy importante tener tanto el core como la espalda muy fuertes para soportar largas distancias de ascenso vertical. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un poquito de ejercicios para el core. Bueno amigos, pues llegamos a nuestro final de nuestras rutinas en casa. Esperamos que estas rutinas te ayuden muchísimo a ti, a tu familia y a todos a poder ser más fuertes contra esta contingencia para mantenernos sanos, para seguirnos sintiendo bien y para estar mentalmente y físicamente fuertes para volver a nuestra normalidad. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Todo Menos Fútbol por preocuparse por toda la comunidad, por mantenerla activa y por seguir trabajando en pro de la salud. Muchas gracias a su amiga María Elisa López. Nos vemos pronto y felices y contentos. Chau!